¿Qué es la Secretaría de Política Social? Nosotros estamos en la Secretaría de Política Social, en la oficina, específicamente en la oficina de extensión de la Municipalidad, y desde esa área nos encargamos, si bien hay muchísimas actividades, una de ellas son estos talleres de construcción de ciudadanía. Estos talleres de construcción de ciudadanía comenzaron en el 2016 y lo que tratamos de hacer son encuentros, cuatro encuentros con cada establecimiento, con instituciones educativas, tanto de gestión privada como de gestión pública. ¿Qué es lo que intentamos hacer? Generar conciencia ciudadana. Pensamos que los protagonistas de la sociedad son los jóvenes, entonces intentamos volcar en ellos conceptos básicos de lo que es la responsabilidad ciudadana. Entendemos que en un sistema democrático, como es el de nosotros, los chicos necesitan reforzar los valores básicos de una democracia, que viene a ser la responsabilidad, el compromiso. Entonces queremos generar una sociedad responsable y creemos que los grandes protagonistas y los que tienen que tener ese rol y incorporarlos ya desde jóvenes, son estos chicos del nivel secundario. Apuntamos a trabajar con chicos a partir del tercer año del ciclo básico en donde comienzan estas nociones básicas de derecho. ¿Cómo lo hacían los chicos? Los chicos son muy participativos, los chicos están muy interesados en la temática, son chicos que necesitan y quieren empaparse de estos temas porque ya se comprometen desde la institución y a veces nosotros los adultos no sabemos y hacen muchísimas actividades. Entonces me parece que lo que hacemos es ver al chico potenciar en este transcurso de la secundaria y llevar a ciudadanos cuando terminan el colegio, la escuela, totalmente responsables, comprometidos y totalmente solidarios. Entonces se genera una empatía en el ciudadano que es el efecto que nosotros queremos causar. Entonces conceptos básicos de derechos y obligaciones que nos corresponden a todos los ciudadanos, acercarlos, acompañarlos en este camino de la ciudadanía y pensamos que el mejor acompañamiento es este, ¿no? El correcto. ¿Cuál es el respaldo de las instituciones? Muy buena respuesta. Tanto los docentes, las autoridades. Entonces yo creo que luego de casa acompaña a la escuela, ¿no? Y entonces ahí está la obligación del Estado y aparece la municipalidad como este organismo que quiere acompañar a la escuela y a la casa. Entonces tenemos muy buena respuesta a los chicos. Hay una clara, una clara ganas de acompañar, un acompañamiento muy marcado desde la institución, tanto pública como privada. Nos solicitan mucho gracias a Dios. Entonces estamos con muy buenos resultados y queremos seguir trabajando. Así que si se quieren comunicar con nosotros, hay alguna institución que por alguna situación haya quedado afuera, lo puede hacer a nuestro mail extensión arroba yerbabuena.com.ar o tanto desde el Face de Política Social, ¿no? De la Municipalidad de Yerbabuena.